Tenemos la visita de dos amigos ante el llamado de Conglomerado Cultural y Radioprograma del Perú para lo que es la implementación de bibliotecas escolares en uno de los distritos más alejados y más pobres de la región Lambayeque, que es Salas. Queremos implementar bibliotecas escolares para atender y beneficiar a niños de educación primaria y secundaria en Corral de Piedras, que es la primera zona más pobre de Lambayeque, en Colaya, que es otra zona muy pobre, Alto Andina y en Penachí, que son los lugares, por decirlo así, más empobrecidos y donde hay menos lectura, menos biblioteca. Tenemos aquí al gerente de la librería La Cultura, Canchiclayo, a Carlos Trujillo Arellano y también tenemos al gerente de Loving Hub, a Uber Chukisuta Villavicencio, quien han venido prestos a donar sus libros para estas bibliotecas escolares de escuelas rurales de la región Lambayeque. De librería La Cultura, Carlos Trujillo. Buenas tardes. Vengo ante el llamado de Radio Programa del Perú a donar algunos libros o textos infantiles para los colegios de... del caserío de Penachí, Colaya y Corral de Piedras. Uber. Bueno, gracias por la entrevista, señor. Este soy el gerente del restaurante Loving Hub, una franquicia que vendemos comida saludable, libre de enfermedades. Estoy acá ante el llamado de Radio Programa. La idea es ayudar a despertar más cultura, para despertar conciencia hacia una alimentación saludable. Entonces me presento con esta donación ante el llamado de Radio Programa. Gracias. Muy bien. Quiero con esto hacer extensivo el llamado. Todavía tenemos hasta el día lunes para que todas las instituciones, personas naturales, personas jurídicas, hagan realidad la implementación de estas tres bibliotecas rurales escolares. Aquí lo que buscamos es fomentar la lectura, fomentar el conocimiento y el acercamiento con los textos para que los niños, los estudiantes en general, puedan enriquecer mejor su bagaje cultural y de esa manera estemos contribuyendo a la cultura desde cada institución. En esta oportunidad son dos instituciones que han venido hasta acá a Lambayeque para poder de alguna manera dejar su aporte con textos concretos y podamos implementar estas bibliotecas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.